Llegan los TOTS y en IG Vault se volvieron completamente locos 30% de descuento en todas las ventas y 30 millones de monedas sorteadas Seguí los pasos en la página y además, ya sabés, tenés un 6% de descuento con el código CATAR Link en la descripción de este video Vamos a ver de qué están hechos estos sobres Tienen pinta de ser o la gloria o la caca sin escalas O sea, un 84-85 no camina o un Festival de Fútbol Phil Foden Quién sabe Vamos a averiguar el primero de la jornada Están baratitos, la verdad es que están baratitos O sea, con que salga una carta especial potente Estamos contentos con que camine Estamos agradecidos, Festival de Fútbol, arrancamos muy bien Verde Moco, Holanda Matix, Delict, rica carta hermano Vamos que Holanda es más ¿Alguno tiene hora en particular? ¿No juega Holanda en este preciso instante? ¿No está jugando? Delict ya tiene una victoria Su grupo es un upite Por lo cual tiene serias chances de subir como mínimo dos puntitos de media ¿A qué hora juega Holanda, padre? Necesito saber cuándo ¿Cuándo juega Holanda? Esta persona va a estar muy preocupada Mañana, bueno, bueno, bueno Me calmo entonces, mañana, mañana Pero Delict, como digo, tiene un grupo muy de upite Ya ganó el primer partido y tendría Si el fútbol no se vuelve loco Tendría serias chances de ganar los tres de grupo Y ya subir dos puntitos de media Así que Matix, Delict, empezamos bien, muchachos Empezamos bien Sí, Venu querido El sobre es lo que decíamos hace un rato Tiene pinta de ser O te toca upite Y una carta bomba O te toca upite de cero Como que hay demasiados medias 83 No tengo ni idea cómo asiste y salto el sobre Pero Zafamos Nombre de usuario Mauro Guión bajo JRR10 O sea, Juan Román Riquelme 10 Riquelme Fudo Club Bueno, el huevo acuña Aunque sea argentina Algo No puede ser Se llama Riquelme Fudo Club Y no tiene a Román No merece que le toque nada salvaje Cabina Festival de fútbol Rusia Ay, el sucio El sucio Golovin No es mala carta Hay que decirlo No es mala carta Y si van a garantizar Un festival de fútbol En cada uno de estos sobres Vamos a extender la mano Y vamos a firmar Vamos a ponernos en full screen Vamos a agrandar en la pantalla Y vamos a hacer así Te lo firmo, padre Si van a alargar uno por sobre Vengan Si quieren alargar Un par de caminantes más adentro Sabroso E costoso Ahí va Ahí va El otro sobre fue medio raro Fueron demasiados 83 1.84 Y un festival de fútbol Esto es un poco más balanceado 3 caminantes 3.85 2.84 Y 2.83 Esto es una dieta balanceada Un poquito de verde Lechuguita Un poquito de verdura Acelga Espinaca Saludable la cuestión Y el resto Para llenar SBC Me sirve viejo Es rica No sé quién es No importa Lo abrimos Ojalá que sea mejor que el otro No sé qué fue el otro 8.82 Brasilero Alemán O francés O sea Viniciusiano Griezmannzano O Havertzino No Háganse el 10.83 Háganse el 10.83 Que esto es un upite Este sobre es un upite No Mugriento Casi no panelea Casi no panelea El degenerado No Acá no voy a correr Voy a aguantar las balas No 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 Bendecime No Con ese Bendecime No No Animal El nivel de carta Que dan gratis O en SBC barato Es muy bueno Y ahí me lo tiraron De los servers Lo tiraron de los servers Por chichulinear Oye Festejamos Y mi equipo Salió campeón Escribó Decime con ese Y lo echaron de él Le dijeron Vaya a leer Ortografía Ortografía La Verne A ver Segundo sobre de 8.82 Se acaba la predicción Es un share pochoclero No sé Para qué tengo yo Este que en la mano Si yo no estoy apretando nada No camina Estos sobres son De Madera Alemón DC Bueno 85 por lo menos Ay papito De estos sobres No hay que esperar nada Y hay que hacérselo Para tener suerte Por si tenés media de sobra El de 10.83 Parece ser un poco más consistente Era Haberts Ah Bueno Por lo menos salieron Los 84 3.83 Qué sé yo Qué sé yo ¿Qué salió hoy? De momento Delict Y Golovin En sus versiones Mocosas Verdolagas Traejardeano Fútbol Club Traejardeame este sobre Exijo El verde moco Voy a dejar el joystick Me voy a desligar De esta situación No me quiero hacer cargo Me voy a cruzar de brazos Camina Sí Verde moco La del pato vica Suiza El toro Sacaría Me sirve Es Barato Suiza Se cae a pedazos 100% de acuerdo En las primeras dos cosas Que acabamos de decir Pero no me van a negar Que este tipo Tiene un porte Tiene un pecho Tiene un torso Que no lo pasan Pero Nadie El fin de semana Lo usamos En la cuenta secundaria De defensor central Hace así Ven delantero Y le mete El puño La parte de acá Del inicio de la mano Hace así Tac Y los rivales Salí Correte Estoy yo Correte Moco Me sirve Respetenme a Zacaría Por lo más que valga 100k viejo Es buenísimo Y atrás encima Caminan un par Claro maestro Claro que sí Volvió la magia Acuña Fof Es una orden Es un deseo Se rompe el share Me están robando la acuña Me lo están robando Acuña Fulofalopa No No Me pide una acuña Uy bueno Este share se está muriendo Estamos jugando a la family Ey ey Ah Interferencia Ah 10.83 Sale acuña Y no sé qué hago Sale acuña Y no sé qué hago No te caigas ahora No seas así No No me cagué la experiencia No seas así Se cayó Se cayó Se volvió a caer Se volvió a caer Quiero volver Y que esté acuña En portada Llega a estar acuña Muchacho ¿Qué hacemos si está acuña? A ver El share más dificultoso De la historia ¿Será? ¿Cedió? No Si no reaccionó en el chat Yo supongo que no cedió ¡Noooo! ¡Sí! Internet de la salada Sale bien ¡Ja, ja, ja! ¡Salió el bicho! ¿Alguno lo ve? Pará, pará, pará ¿Alguno lo ve? Ponete los binoculares Salió el bicho Pará que me acerco Está ahí, Cristiano El sobre Más falopa De la historia Le sirve Y se volvió a caer Este no le pienso Hacer una predicción No lo merece No merita Una predicción Este sobre Son todos horribles 550 monedas Por favor Por el bien de la finanza De este club Hace algo Camena UCL Francia Mi Coman UCL Se nos ríe en la cara Se nos ríe en la cara Todos te dicen No me la contés Ay, son horribles Estos sobres El 882 Es una desgracia Seguimos PSG Fútbol Club Con el escudo del Milan La vida misma ¿Vio? Estaba muy caro El escudo del PSG Por eso puso Todo lo del Milan Verde Festival de fútbol Fof Italia Marco Beratti Italia Ragazzi Que está ganando El segundo partida La segunda partida Foder y Javertz Pero Berratti Y a Berratti No me lo aceptás Javi Belísimo Javi Belísimo Verde Mosco Italia Due Due Victoria Due Victoria Para la ragazzi Que lindo que estás Ahí, eh Ahí le mejoraba Mediano 26 Sabrosónico Estazo ¿Me lo sacaste ayer repetido? No me acordaba No me la conté Te lo saqué En un player pick Ya ni me acuerdo Me paso una noche Duermo Y al otro día Mi cerebro se resetea ¿Cómo que te lo saqué ayer? En estos sobres Ya no tengo idea Acá es cruzar Los dedos Y rezar Acá no Mis capacidades de evidente Todavía no llegaron a eso Son horribles Y los sobres De 8.82 No caminó uno Francia No me la conteste ¿Verdad? Coman otra vez No Ustedes Comanse otra cosa Que no puedo decirla Comanse otra cosa No lo voy a aceptar Me niego Me niego a aceptar eso No, 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 no No, no, no Uh, no No Correte Corranse Burros Pero bueno 8.82 Y S.83 Seguimos En busca de un sobre bueno Los de 8.82 Por ahora No caminó ninguno Y venimos como 7 Vergüenza Estafa Una escoria Caminá cobarde Claro que sí Hombre Bueno Normal Algo es algo Francia Ok Barane Rafita Muy bien Está bien Para lo que son Estos sobres Mugrentos Te lo firmo Para lo malos que son Levantamos el pulgar Si querés algo más atrás Buenísimo Y si no Bueno Esto tiene que ser el sobre 3 Jugadores de una media decente Por una plantillita de 83 Se firma Ahora sí Estamos hablando en el idioma Que queremos hermano Él me da una mano Un poco más grande Tratamos siempre De mantenerlo balanceado Es lo que corresponde Pero depende como vengamos Siempre depende como vengamos Como en toda casa Hay momentos y momentos Camina el 882 Sí señor Francia ¿Por qué los regalan a Benzema? ¿Quién quiere un Benzema? En este sobre se firma igual En este sobre se firma A ver qué hay atrás hermano Jared Pochoclero ¿Qué tenemos atrás? No creo David A ver atrás A ver atrás Como mucho te camina uno En este sobre Como mucho te camina uno No está mal igual Para lo que pide No está mal A ver qué onda el 183 Hubiera sido tan lindo Benzema Me salió Alan No 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 me la conté Y el 183 Camina Verde moco Sí Verde fof Sacaría Dámelo Dámelo a Sacaría Claro que sí hombre Venga 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 nomás Me sirve hijo Me sirve con el mensajito De la suerte Verde moco Carta barata Me ha colado el pincha Con la del pincha Estudio 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 Se vuelve loco Y a ver atrás Upa Rico sobre Dos caminantes Un saca 85 84 84 84 Rico sobre Gana uno más y tal Le suben Berratti Y Florenzi Un golazo 10 83 Otro festival del fútbol Otro verde mocado Tiene pinta de caminante normal La contrabufa Otro fof Colombia Par Si usted sabe Davinson Sánchez Rica carta hermano Media 93 Ojo lo que puede llegar a ver atrás de este sobre Linda hermano Lo saltea Como que lo saltea No le gusta Como que lo saltea Mirá lo que tiene atrás Es un sobrazo Como que lo saltea Como que lo saltea hermano Es un sobrazo Rica carta de la Premier Colombia ganó el primer partido No me lo salte Disfrútelo Góselo Sea feliz en la vida Con un Davinson Sánchez Que hemos visto Sobre que no caminan hermano Alegría Parce Usted sabe 1083 Este sobre Yo creo que se notó bastante Que es mucho mejor Que el 882 Digo esto No lo mufe No seas cagón Camina muy bien Festival de Fútbol Pero claro Maestro Se nota a la lengua Colombia Parce Usted sabe Usted sabe Parcero Otro más Los regalan Hay Davinson Sánchez Patuleor Y moco Verde Lo regalan al par Se me sirve ¿Cuánto vale el parcero? Está contento Mirá Orejita Dale Arriba Arriba Me sirve Me sirve A ver atrás Uno más Uno más Dale Se picó Cuatro caminantes 93 90 88 86 Solo 283 John Davinson Linda Nene Linda Muy linda El pipita Ven el sobrante No El pipita Buen sobre viejo Muy bueno Dale viejo Dale viejo Creo que sacamos como 8 o 9 Festival de Fútbol O sea Los 1083 Le pasan el trapo Que tipo Mufa que soy No tengo que hablar Cálleme Que alguien me calle Listo No hablo más Hasta que se acabe el stream Muchachos Me callo No puedo hablar más No puedo hablar más ¿Qué hago? Me muteo Me muteo Sigo el stream callado Muteo el micrófono Hablo pero ustedes no lo escuchan Por lo menos No puede ser Me caigo a pedazos No puede ser No puedo hablar Digo una palabra Y automáticamente Se da vuelta la tortilla No, no puede ser Me voy hasta ahí Mutear muchachos Por 10 segundos Me muteo Sacamos buenas cartas Dejame hablar Permitime hablar Y no mufar el sobre Estos sobres son buenos Son buenos hermano Caminan la mayoría El 95% Caminan ¿O no? ¿O no? Claro hermano Pero claro Por favor Y hey Vos sí que me entendés Otro delicto Me sirve viejo Salieron un montón De los verdes El 882 A la basura El 1083 Pa' casita Claro viejo Dale No me puedo hacer La imagen de mufa Me van a funer Por todos lados No puedo seguir Haciendo directo Claro viejo Así sí El buen Mati El Mati El Mati de ley Papá El mismísimo Mati Mirá atrás Ah Mirá atrás Papá No 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 Repetido No No Repetido No 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 Gracias por ver el video.